Hoy, además de las piezas que tocaremos individualmente, interpretaremos todos juntos una pieza clásica muy conocida, el canon de Patschelbel. Esta pieza, que fue compuesta hace más de 200 años, sigue atraíéndonos hoy día gracias a la naturalidad de sus melodías y a la perfección de sus armonías. Tenemos que para el hecho canon han cinco bonas, y que tendrán dos grupos en flautas, un violín, una viola y uno boé. Para que salga bien, va a ser necesario que estemos todos muy concentrados, tanto los intérpretes como el público. Esperamos que así sea y que todos podamos disfrutar del resultado final. Y antes de comenzar el acto... La primera pieza que vamos a escuchar se viene apretada por dos alumnos de segundo de bachillerato. Ismael Seyac Albiolín, que le da Martínez Aloboy. Podrán la luna de parte de eso, María Sala Alaviola. Y ponemos las tres profesores de música del Instituto, Quique Martínez Albiolín. Esta pieza fue compuesta por Lele Morricone, para la película La Misión. La pieza se llama Gabriel Seyue, y aunque originalmente está compuesta para este instrumento, en esta ocasión reguéis un arreglo para estos cuatro instrumentos. Recibamosles con un gran aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 La siguiente pieza que interpretaremos será el canon de Parchebre y será la pieza que tocaremos conjuntamente los alumnos de los colegios y los del instituto. En esta ocasión, además del violín, de la viola y del oboy, contaremos con alumnos de segundo y cuarto de la ESO y con los alumnos de sexto de primaria para tocar las distintas partes de plauta dulce. A la dirección estará Moisés Pastor, profesor de música del instituto. Os felicitamos nuevamente calles de dar silencio para que los músicos se puedan concentrar. Mantener cinco goles sonando a la vez no es nada fácil. Y es por ello que pedimos vuestra colaboración. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A continuación subirán al escenario los alumnos del Colegio Público Gabriel Miró. ¡Gracias! 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 Carlos Aguilera. A la dirección de su profesora de música, María Dilmán Molina. Nos interpretarán el himno de alegría de Beethoven. Un cálido aplauso. Gracias por ver el video. 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 Y nos preparamos para seguir disfrutando de la convivencia entre los alumnos de primaria y de secundaria a través de la primera carrera solitaria que se realizará alrededor del instituto. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.